¡Hola! ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlos aquí en Fama con lo mejor del espectáculo. Nos fuimos a Ensenada para disfrutar del gran baile que armó la Diosa de la Cumbia. Te tengo los detalles. Se rinden ante Margarita, la Diosa de la Cumbia en Ensenada. Un gran carnaval lleno de música y buena vibra se vivió en Rancho San Gabriel gracias al ritmo de Margarita, la Diosa de la Cumbia, quien llegó a la región para celebrar sus 30 años de trayectoria ante poco más de 5.000 personas que no pararon de bailar. Músicos, bailarines y una gran producción trajo consigo para armar un verdadero alboroto con cada uno de sus temas. Cerca de las 9 de la noche, la cantante arribó al escenario con la canción La Pollera Colorá, vistiendo un atuendo floreado y acompañado de coristas, entre ellos su hijo. Gracias, muchísimas gracias porque este es un lugar mágico y yo quiero que esta noche sea una noche mágica de verdad. Espero que me hayan hecho caso y en la puerta hayan dejado el equipaje que no nos sirve porque en este momento vamos a empezar una terapia sabrosa de puro positivismo, de alegría, de canto, de chiflidos, de baila, de brincos, de lo que ustedes quieran. Las que estén incómodas con los tacones van para afuera. Canciones como Bimbombón, Escándalo, Colegiala, La Vida es un Carnaval y Qué Bello fueron parte del coreado repertorio de la noche. Luego de varios cambios de vestuario y dos horas de concierto, Margarita se despidió de su público baja californiano e invitó a todos a verla en octubre próximo al Gibson de Los Ángeles, lugar donde se presentará con un renovado show. En otras noticias, en entrevista exclusiva para la publicación People en Español, el cubano William Levy declaró que el haber sido criado por mujeres fue la mejor escuela para aprender qué es lo que realmente quieren ellas. Levy fue nombrado el hombre más sexy del 2012 por la revista En La Lista, también le siguen David Cepeda, Fernando Colunga, Prince Royce, Fabián Ríos y Sebastián Rulli. También en entrevista exclusiva para la misma publicación, el cubano declaró que el haber sido criado por su madre, su tía y su abuela fue la mejor escuela para aprender lo que realmente quieren las mujeres, recibiendo lo que a la mujer le gusta, no le gusta, lo que mi mamá buscaba en un hombre y que no lo encontraba y por eso estaba soltera. Ha sido algo muy importante saber cómo complacer a una mujer, eso fue a mi favor. En otras noticias, el certamen de belleza más famoso del país seleccionó a la rijo Montana, Cintia Duque, como la más hermosa mujer que representará a México en Miss Universo 2013. El glamuroso concurso se llevó a cabo en el Poliforum de convenciones de Tuxla Gutiérrez Chiapas, donde las chicas abrieron el evento bailando con atuendos ajustados la canción I'm Sexy and I Know It. Enseguida Jimena Navarrete y Alan Thatcher salieron en escena como los conductores. Después de presentar a los miembros del jurado, conformado por diseñadores, productores de televisión, modelos y actores, se dieron a conocer los nombres de las 15 concursantes que seguían en la lucha por el título de Nuestra Belleza México 2012. Hasta aquí la información del espectáculo, ya lo sabes, tenemos un portal para ti, www.uniradiofama.com. Yo soy Julio Jauregui y no me despido, pues como siempre digo, el show debe continuar. Hasta la próxima. ¡Gracias!